Los bailes y la poesía fueron parte de la actividad denominada Proyecto por la Vida. Evento realizado en la colonia Sierra Morena en Sollapango. Este programa se realiza en varios municipios del país con el apoyo de la Embajada Cubana. Es una forma de compartir y de enseñar a las personas que se incorporan dentro de la comunidad al proyecto a convivir y a cuidar de su salud a través de la práctica sistemática de actividad física. Para las autoridades ya hay resultados en este programa en las comunidades donde se realiza. Esto también se transmite a la familia, porque son una familia completa en esta comunidad desde que entran a las primeras actividades y eso es lo que está cambiando la vida también de la comunidad de las personas. Hemos ya llevado estas prácticas a otras zonas. Estamos en Crediza, tenemos una gerencia de Cultura, Arte y Deporte que también está llevando esta modalidad a diferentes comunidades. Otro de los objetivos alcanzados es lograr la inclusión de todas las personas en diversos programas de salud mental, deporte y emprendedurismo. Yo pasaba encerrada bien, con depresión, pero esto me ha ayudado mucho y así creo que a todas las señoras. La Embajadora de Cuba se comprometió en seguir apoyando este programa de prevención. William Aguilar, Telenoticia 21.